El tema de la inseguridad también empieza a modificar algunos puntos de vista dentro de la estructura política del gobierno y de su partido. La diputada panista leonesa, diputada local, Livia Denise García Muñoz Ledo, sugirió que este es el momento de revisar estrategias en materia de seguridad en todos los niveles, contrastando con otras opiniones, como sobre todo las de los funcionarios de seguridad pública. Cuestionada sobre la violencia que se ha manifestado a lo largo de los últimos días en el municipio de León, la legisladora dijo que es momento de hacer una revisión, tanto de la estrategia de seguridad local como de la estatal. En la percepción ciudadana, agregó, no puede responsabilizarse a un nivel de gobierno, lo que la ciudadanía pide es seguridad y coordinación de las instancias. Sin embargo, eso contrasta con posturas como la del dirigente panista en León, Alfredo Lina Altamirano, quien dice que es la Procuraduría General de la República, es decir, el gobierno federal, quien debe hacerse cargo de la violencia en León, lo cual suena muy raro, suena como a renunciar a la autonomía municipal y estatal. Pero bueno, escuchemos primero lo que dijo la diputada panista Livia Denise García Muñoz Ledo. Me parece que cuando se trata del tema de seguridad, lo que menos quieren escuchar los ciudadanos es que se vaya la pelotita de un lado a otro. Pero ellos quieren respuestas y por eso yo hablo de que debe haber una efectiva coordinación entre todos. La federación, el Estado y los municipios en el tema de seguridad va a ser fundamental para que los ciudadanos hoy nos sintamos seguros en nuestro Estado. Al respecto, habló también la legisladora local por el Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, pide que el tema se trate con objetividad, que se evite politizar. Sugiere que el PAN lo hizo en el gobierno de Bárbara Botello. Escuchemos. Bueno, pues entonces queda claro que hay una falta de voluntad. El ejército estuvo permanentemente en la ciudad de León, la gendarmería, y hoy pareciera que a alguien quieren culpar. Creo que es un gravísimo error, gravísimo partidizar el tema de seguridad. Porque si se partidiza con el fin de sacar las manos, lavar sus culpas y echárselas a alguien más, los que pierden es la ciudadanía. Hoy necesitamos tener de la mano y en una sola estrategia a gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, sectores de la sociedad civil. Necesitamos a las iglesias, al sector empresarial, a las universidades, a todos los grupos que tienen peso en lo que sucede en una ciudad unidos bajo una sola estrategia. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia?